Pronto, muy pronto, llega una nueva manifestación musical Buenos Aires, para Let's go Muy pronto, Surrender Wind Social En formato de discoteca Glamour Elegancia Elegancia Surrender Buenos Aires Dos sectores Ad and core Con sonidos urbanos Y launch beep Con el más puro sonido electrónico Muy pronto, las noches de fiesta Se transformarán en Surrender Próxima inauguración Surrender Surrender Buenos Aires Espérala ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!